El exdiputado panista y abogado especializado en temas mercantiles y de lo contencioso, Mario Cuervo Hermosillo, fue hallado muerto ayer por la noche en la habitación de un hotel en la zona rosa con al menos dos impactos de bala. Tienen ustedes las imágenes de acuerdo con los reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El exdiputado se registró solo en un hotel, en el Hotel Royal, ahí en la zona rosa. Y cerca de las siete de la noche aproximadamente se escucharon las detonaciones del arma. Una hora más tarde llegó una ambulancia de servicios periciales para iniciar la indagatoria de lo que aparentemente sería un suicidio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!